Tres años y medio de cárcel para Isabel Pantoja. Es la pena que la Fiscalía Anticorrupción solicita para la cantante, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales en una causa que partió del caso Malaya. Para el exalcalde solicita una pena de siete años y medio por blanqueo y cohecho pasivo. La exmujer de este, Maite Zaldívar, tampoco se salva. Piden para ella la misma pena que para Isabel, acusada de los mismos delitos que la tonadillera. Según las conclusiones provisionales del fiscal, los procesados tendrán que pagar también una multa. A la tonadillera se le requieren más de 3.700.000 euros y a Julián Muñoz más de 7 millones y medio. La Pantoja no se salva de la trama de corrupción con la que siempre ha asegurado no tener nada que ver. Ahora el caso Malaya podría llevarla a la cárcel.